¡Buena! ¡Gran Cintro! ¡Ya está! ¡Ay, ya, ya! Yo la pedí, yo la pedí, papi. Oye, Eva, ¿no? No pruebas. ¿Qué te doy el I? ¿Eh? ¿Qué te doy el I, monito? ¿Para qué? No te doy el I. ¡Ay, ma! Yo no lo doy el I, eso, bolas. Me he olvidado. Se me olvidado. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ay! ¡Ay, maldito! ¡Qué golazo! ¡Ay!